Según el mapa El norte sus macdonas, pasqué por hijo control Sus gobles, sus madonas y el joven de estalón Delecuales de bronceados, querubitos de supermercado Tienen todo pero nada lo han pagado Dieciocho eres un niño para un trago en algún bar Pero ya eres todo un hombre para la guerra y para matar Viva Vietnam y que viva Forrest Gump A Wall Street y que viva Donald Trump Viva el 7-11 Olven su nariz y usan que ringle en los bolsillos Viajan con marihuana para entender la situación Este juez del planeta que lanza una invitación Nacerá tu marido y ganarás reputación Las barras y las estrellas se adueñan de mi bandera Y nuestra libertad no es otra cosa que una ramera Mi ciudad de una externa nos robó la primavera Y habló la geografía se acabaron las lujeras Si el norte fuera el sur serían los yus los marginados Ser moreno y chaparrito sería el lujo más cotizado Marco sería el Rambo mexicano Silicua por la menchu de mis paisanos Regan sería Somoza Fidel sería un atleta corriendo bolsas por Wall Street Y el Che harían burguesas al estilo Dovolví Los Yanquis de Mojados a Tijuana Y las falsas de Miami a La Habana Si el norte fuera el sur Seríamos igual o tal vez un poco peor En las Malvinas por Roelandia Y en Guatemala un Disneylandia Y un Simón Bolívar rompiendo su secreto Le dejó el 187 para los Yanquis por decreto Las barras y las estrellas se adueñan de mi bandera Y nuestra libertad no es otra cosa que otra ramera Y si la deuda externa nos robó la primavera Al diablo la geografía se acabaron las fronteras Al diablo la geografía se acabaron las fronteras Y si el norte fuera el sur Sería la misma porquería Yo cantaría un rap Y esta canción no existiría ¡Gracias! 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 ¡Gracias!